Pues bueno, hola, que tal mis queridos IMLOVERS y GORILOVERS, sean bienvenidos una vez más a su canal Yo soy Mari y creo que se deben una explicación, les debo una explicación, así que pues aquí Pues como ustedes ya sabrán la situación de que pues ya no vivo ahí en la mansión P3 Antes que nada quiero decirle a todos los que se han preocupado en buena onda Muchísimas gracias a los que me han brindado todo su apoyo, muchas, muchas gracias de verdad de corazón Espero que no se decepcionen al final de este video, pero gracias por sus muestras de apoyo y cariño Y espero que me entiendan el contexto de todo y espero que entiendan lo que viene a continuación Y para los que se portaron mala onda o tienen comentarios mala onda y burlas y todo Pues quiero decirles que son una bola de... Pues que son una bola de... Que todo en esta vida se creen y quieren verme por los suelos y destruida y echada de mi casa Bueno, ganas no les faltan, creo que... Bueno, ex Pero no Seguimos aquí como ustedes se están dando cuenta A ver, ahí les va Sí, Dani y yo queremos buscar un espacio, pero para hacer podcast Porque pues aquí en la casa no se puede, él ya no vive cerca de aquí Entonces queremos un espacio aquí en Ciudad de Zahualcóyotl Para pues hacer los podcast, invitar gente y así De hecho estuvimos haciendo unos en el canal de Dani el año pasado Llevamos como 5 o 6 podcast En unos nos daba permiso el panino Levi Ahorita ya no se puede Y así, ¿no? Entonces ahora queremos volver a retomar ese proyecto de los podcast Pero pues necesitamos un lugar Entonces un amiguito me dijo que donde él vivía había un departamento pues vacío Que estaba en renta, que queríamos ir a verlo Pero la verdad se me hizo muy caro O sea, se me hizo muy caro porque pues este... No lo sé, donde yo estoy está más grande y mi mamá lo rentaba más barato antes Entonces no lo sé Pero bueno, X Entonces yo no había estado subiendo constantemente videos por X o Y Que hubo una situación que pasó desde febrero hasta ahorita Que nos cambió un poquito la vida a mi mamá y a mí Todo bien, ya, todo bien Pero pues ya no había estado constantemente subiendo videos Entonces, porque pues ya no me daba el tiempo Entonces me ocurrió, dije, es que necesitamos revivir el universo P3 Necesito otro chisme y otra polémica Porque siempre lo he dicho, del morbo se vende Y ni modo, aunque ya no quiera hacer polémicas y chismes Me meten en chismes Pero esta sí lo hice yo Pero se los juro que no estaba planeado O sea, yo hice... Yo, de hecho, en el video Yo, en la parte donde voy en el Uber Yo iba a poner de que Ay, hola, hoy vamos a ver el departamento para los podcasts y así De hecho, al principio, bueno, ya después de ese clip Sale donde yo estoy afuera de la casa Diciendo de que Ay, se va a escuchar mucho el ruido Que no sé qué ¿Por qué? Porque yo antes le iba a poner el audio de que iba a ser para los podcasts, ¿no? Pero entonces a mí dije No, necesitamos un video polémico Un chisme polémico ¿Qué podría ser? Entonces se me ocurrió de la nada decir eso Ahí al instante del video, al inicio De que, pues, me habían corrido, desalojado, echado Y demás de mi casa De la mansión P3 Ay, qué Y Dani me dijo Oye, pero de nada va a servir Si después te van a seguir viendo en tu casa Y yo Es que tú no te la sabes, hermano Tengo un amigo Este Con Que me dijo Pues yo le platicé esta idea Y me dijo Si quieres ven a mi casa Y grabas unos videos aquí Para que vean que estás en un espacio diferente ¿No? Y yo así de Y ahí grabé los diferentes Que ustedes ven con la blusita rosa Y después el maquillaje de Kuromi También lo hice en su casa Pero en otro espacio diferente de su casa Para que, pues, obviamente también se viera diferente ¿No? Y Se me ocurrió ir también Que ya lo había pensado Ir a un hotel A grabar videos Cuando estaba haciendo mucho calor Para que no se escuche Ahorita que se escuche el ruido Del ventilador Y eso Algún hotel que tuviera aire acondicionado Esa idea la tomé De una creadora de contenido Este Pero, pues, nunca fui Entonces dije Ay, y si vamos al hotel Y grabamos Y todo Y ustedes Ay, Dios mío Qué bárbaro Qué bárbaros Dieron con el hotel Y todo Seguramente ya fueron a decir Que estaba yo ahí, ¿verdad? A fregar y a molestar Pero bueno Este Pero solamente fui una vez A grabar ese video Ese video del maquillaje Y ya Este De hecho Grabé este mismo video Ahí mismo Esta Esta explicación Pero La tonta de tu tía De tres Lo borró Entonces por eso Lo estoy volviendo a grabar Y pues nada Yo sí En algún momento Tal vez Me vaya de esta casa Cuando mi señora madre Dios no lo quiera Ya no esté Aquí Yo ya lo he platicado Con ella Yo le dije El día que tú llegues a faltar Ahí están las llaves De tu casa Y mátense Entre ustedes Por ella, ¿no? Yo no tengo nada que ver Mi mamá también dijo No, es que esa no es la de ahí Que no sé qué Solo lo platicaremos Y así Ya sea X, ¿no? Bueno, a ver A mí no me interesa ¿No? Yo Yo a mi mamá actualmente Le pago una renta Más aparte Pago servicios Más aparte La despensa Más aparte La comida Más aparte Todo lo que lleva una casa ¿No? Y le pago una renta también Entonces yo puedo ser Autosuficiente también Para irme Y estar en otro lado Pero yo no puedo dejar A mi mamá sola Porque pues Ella ahorita ya está grande Y pues Necesita de mí De mi ayuda ¿No? Obviamente Entonces pues yo Hasta el día que Dios no lo quiera Llegué a faltar Pues yo me iré De esta casa Esperemos que sean Muchos años más Que Y pues nada Yo sé que Algunos se preocuparon Como lo dije ahorita Al principio del video En buena onda Y muchísimas gracias Se los agradezco Otros La mayoría Fue muy mala onda Y diciéndome Que qué bueno Y que ya era hora Y que esto Y que el otro Pero pues es que Ustedes se dejan llevar Y se enganchan Y todo Y todo lo que ven Se creen Como lo de Doña Atleti Como lo de esto Como lo que me morí Ay no Ay Hay que tener Dos dedos de frente Señores Pero Pero pues miren Sirvió Porque me aumentó La vista Porque yo ya Estaba muriendo De la vista Ya estaba yo muriendo Pero pues Seguimos buscando Si ustedes saben Algún lugar En Ciudad Mesa Que podamos meter Una motocicleta Y aparte Pues tenga Un cuarto Sala Comedor Cocina Baño Individual Porque luego Hay veces que los baños Son compartidos Para hacer los podcasts Se los agradeceríamos mucho Sobre todo en Ciudad Mesa Que esté aquí cerca Porque si queremos Hacer eso Este Y pues nada No se dejen guiar Por todo lo que ven Hasta que Yo les haga Este tipo de videos Pues ya Lo tomarán Si o no Pero les digo Que fue algo así De la nada O sea se los juro Que en mis cinco minutos Dije esto Esto Y se me ocurrió Y salió Y muchísimas cosas Se prestaron Para eso Y me encanta Toda la chisme Y toda la polémica Que han hecho Memes Donde yo estoy ahí En la calle Como indigente O sea Mis respetos Para los que los hacen Porque O sea Que ingenio Que ingenio De veras También hubo Comentarios de gente Disquera Familiar Que nada que ver No es familiar Ni nada Diciendo que sí Que si era cierto Que no sé qué Que se ven yo A mi mamá Y así yo ¿Quién? En primer lugar ¿Quién? Ya ni hay nadie Este Pero pues nada Aquí seguimos Aquí estaremos Hasta donde Me lo permitan Estar Y si no Pues buscaremos Algún otro espacio Pero pues aquí andamos Y pues ni modo Seguiremos subiendo videos Esperen próximos Y pues ya Fúndenme Odienme Cancelenme Como siempre Yo los quiero Mucho Y nosotros nos vemos En un siguiente video Bye